El primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años comenzarán las clases presenciales el viernes 4 de septiembre. Los alumnos de educación especial, que son 5.600 en 69 colegios públicos y concertados, el martes 8 de septiembre y con una ratio máxima de 8 alumnos por clase. Los alumnos del segundo ciclo de educación infantil y de primero, segundo y tercero de educación primaria comenzarán las clases presenciales el día 8 de septiembre con un máximo de 20 alumnos por clase. Los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria comenzarán las clases presenciales el 17 de septiembre con un máximo de 20 alumnos por clase. Los alumnos de primero y de segundo de la ESO, el 18 de septiembre, con un máximo de 23 alumnos por clase. Los cursos superiores se doblarán, de modo que se alternen para las clases presenciales por turnos. Los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, el miércoles 9 de septiembre, con carácter presencial entre una tercera parte y la mitad del horario semanal. El resto serán clases telemáticas. Los alumnos de bachillerato comenzarán las clases el 9 de septiembre con carácter presencial entre una tercera parte y la mitad del horario semanal. Los colegios van a ser los lugares más seguros.